Ahora vamos a estudiar otro modelo gráfico que es el diagrama de espacio-fase para representar los sistemas secuenciales. Recordemos en nuestra aplicación que el comportamiento era el siguiente. Vamos a simularlo rápidamente. Ejecutamos el inicio de la simulación. A más, B más, A menos, B menos. Bien, en un diagrama de espacio-fase como el que estoy enseñando actualmente, debemos disponer de los distintos elementos actuadores de nuestra aplicación, en concreto A y B. Y luego en cada uno de nuestros actuadores representaremos tanto recuadros como estados tengan nuestra aplicación. En concreto hay cuatro estados, nuestro ejemplo de aplicación. Por lo tanto ponemos cuatro cuadrados adyacentes para cada uno de nuestros actuadores. Pero además, como se ve aquí en la línea negra, deberemos de indicar cómo están los actuadores en cada uno de estos estados. En concreto, el cilindro A comienza a salir su vástago en la etapa 1, estado 1, continúa su vástago extendido en la etapa 2, luego se retrotrae el vástago del cilindro A en la etapa 3 y se mantiene el vástago en esta misma situación en la etapa 4. Mientras que en el cilindro B, el cilindro B tiene su vástago sin extender en la etapa 1, comienza a extenderse en la etapa 2, se mantiene extendido en la etapa 3 y se retrotrae en la etapa 4. Por lo tanto, resumiendo, tenemos que describir en un diagrama espacio-fase tantos estados como cuadrados, o al revés, tantos cuadrados como estados tenga mi sistema, para cada una de las salidas o actuadores, y luego indicar la evolución de nuestros actuadores, bien 0-1, digitalmente, en esos estados. Igual que en los diagramas de secuencia, hay que indicar que los diagramas secuenciales evolucionan temporalmente de izquierda a derecha, indicando todos los estados también de izquierda a derecha. Bien, y esto es todo en torno a los diagramas de espacio-fase a utilizar en sistemas secuenciales.